Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a que nos acompañen en un recorrido por el trabajo que realiza la universidad, impulsando y acompañando a diferentes proyectos de emprendedores de nuestra provincia que buscan desarrollar una idea y llevarla a la acción. Para eso está conmigo el coordinador del área de emprendedorismo, Pedro Conn. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Pedro Conn, le contamos a la audiencia, sos coordinador del área de emprendedorismo de la Red de Vinculación Tecnológica de nuestra universidad. Contanos cómo es que trabaja desde hace cuánto en justamente esta tarea tan particular. Perfecto. Bueno, primero le cuento a la audiencia qué es lo que hace la Red de Vinculación Tecnológica. Su principal objetivo es transmitir el conocimiento que se generan en las distintas facultades de nuestra universidad al medio productivo. Y en ese sentido el emprendedorismo es una gran oportunidad porque lo que hace es llevar un conocimiento particular y emprendedores a que se desarrolle un negocio. Que lo puedan llevar adelante, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo lo hace? Porque tiene diferentes líneas, hay capacitaciones, hay seguimientos. Sí, el primer objetivo fue decir, bueno, cómo empezamos a meter en la cabeza de nuestros estudiantes la posibilidad de emprender. Tradicionalmente las universidades y el sistema educativo te prepara para encontrar trabajo o ya sea en una empresa o en un ente público. Que ya está funcionando. Exactamente, trabajar para alguien, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa con los alumnos que tienen otras inquietudes y quieren recorrer su propio camino? Bien. Entonces lo primero que hicimos fue, empecemos a enseñar qué es emprender, ¿no? Para que por lo menos exista la posibilidad y en un futuro podamos ver alumnos que toman ese camino. Así que desde hace cinco años comenzamos en la Facultad de Alimentos con una cátedra optativa pequeñita con ocho alumnos y desde ahí fue creciendo este movimiento, ¿no? Hoy tenemos cátedras en Oro Verde, la gente de Ingeniería está trabajando muy bien. Ahí está Ricardo Rodríguez y Pedro Tomioso desde el área de vinculación de la Facultad. Y en Alimentos tenemos la, en la Facultad de Alimentos tenemos la cátedra de Emprendedorismo desde ya cuatro años y caen más iniciativas en toda la provincia, ¿no? Se va expandiendo y además de las cátedras, como vos mencionabas, también se realizan conferencias, se realizan charlas y algunos proyectos en concreto que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Te invito a que compartamos con la audiencia algunas de estas experiencias, como eran algunas jornadas sobre emprendedorismo y también charlas y conferencias de la idea a la acción. Vamos a verlo entonces. En la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, se desarrolló la primera jornada de Estrategias Emprendedoras de la UNED. Bueno, en principio trabajamos algunos conceptos iniciales, como para tratar de todos hablar el mismo idioma, digamos, entre comillas, y sobre todo el desarrollo de las competencias de emprendedoras, como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el desarrollo de emprendimientos. Todo esto a través del trabajo vivencial o el trabajo del aprender haciendo, que es la forma más eficaz de trabajar las competencias de emprendedoras. El objetivo de esta actividad fue capacitar y difundir el emprendedurismo dentro de la universidad y hacer un estado de situación en la región y sus perspectivas futuras. En el mismo sentido, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se realizaron las segundas jornadas del emprendedor tecnológico bajo el lema Innovación, Creatividad y Creación de Empresas Dinámicas. La UNED estuvo presente con el ecosistema emprendedor en la provincia del proyecto Embrioner. Estamos trabajando justamente lo que enmarca la temática, que tiene que ver con el desarrollo de empresas dinámicas asociadas a lo que es el emprendedor tecnológico, como el puntapié inicial o la base de disparador para ese tipo de emprendimientos o empresas, y para eso tenemos una ronda de disertantes de muy buen nivel. También en Concepción del Uruguay se realizó el curso de la Idea a la Acción, desarrollado conjuntamente por las universidades UNER, UADER, UTN y UCU, y coordinada por la Corporación para Desarrollo Productivo de esa ciudad. Nosotros tenemos una particularidad metodológica que es trabajar con el emprendedor antes que con el emprendimiento, pensando que las competencias sirven no solamente para generar una empresa, sino para desenvolverse en la vida, en el estudio, en una organización, en la dirigencia política, son competencias de algo proactivo, algo que tenga que ver con la generación de nuevas ideas, de la innovación, básicamente como decía acá, con la acción. Para el emprendedorismo no tiene que aprender distintas cosas un emprendedor rural que un emprendedor urbano, lo único es obviamente las partes técnicas, que normalmente es donde menos falencias tienen ellos, el emprendedor sabe hacer su trabajo, lo que muchas veces no sabe hacer es todo lo demás, no sabe cómo conseguir redes de conexión, no tiene dificultades en el acceso al financiamiento, no sabe si su idea es un negocio o no lo es, o sea, hay una serie de cosas que son aplicables a cualquier tipo de actividad. Y además de estas experiencias que estamos compartiendo con ustedes, ¿qué otras líneas se desarrollan desde el área de emprendedorismo, de la red de vinculación tecnológica de la universidad, para hacer los acompañamientos y para desarrollar proyectos? Bueno, una vez que, o sea, en el transcurso de estos cuatro años fuimos sensibilizando y enseñando lo que es emprender y algunas herramientas, y de repente sucedió lo que esperábamos, que empezaron a salir proyectos y emprendedores que tienen ganas de lanzarse, ¿no? Entonces, ante eso, nos preguntamos cuál era el próximo paso, cómo podíamos ayudar a los emprendedores en este camino de incertidumbre, porque la verdad que las tasas de supervivencia de un emprendimiento es aterradora, o sea, cualquiera que ve que solamente uno de cada diez sobrevive a tres años, ni triunfa, sobrevive a tres años, la verdad que es bastante desmotivador, pero por suerte estos emprendimientos se apoyan en la pasión de los emprendedores y es el principal motivo por el que los apoyamos. Así que, en ese sentido, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si los apoyamos con conocimiento, tutores, con toda nuestra estructura que ya teníamos? Y así nació en Brioner, que es una pre-incubación de emprendedores, en donde hacemos una convocatoria abierta para que emprendedores se postulen con sus proyectos. Es decir, con la idea más básica de gente que todavía no ha llegado a desarrollar. En todas las etapas. Hay emprendedores que están con la idea, hay emprendedores que ya se lanzaron y están teniendo problemas para hacer crecer su emprendimiento, por lo que es bastante amplio el espectro. Bien. Y eso se desarrolló en particular ahora la última experiencia en la ciudad de Concordia. Exactamente. Esto viene, o sea, a pesar de Embrioner, que lo estamos haciendo en la costa de Uruguay, ya hay un incubador en la Universidad de Ciencias Económicas en Paraná. O sea, esto está, es una necesidad que está surgiendo en todos los claustros y cada facultad está viendo cómo lo resuelve. Nosotros, desde Alimentos y desde la costa de Uruguay, estamos planteando Embrioner, que es un acompañamiento de tres meses con tutores profesionales para resolver los principales problemas que está teniendo el emprendedor o el emprendimiento para escalar y para crecer. Excelente. Vamos a ver entonces cómo era esta jornada de Embrioner en la ciudad de Concordia, cómo se desarrolló con algunos tutores que vinieron de Buenos Aires para acompañar a estos proyectos, estas ideas, para que den fruto. Vamos a verlo. Este es el tercer taller que organizamos. Habíamos organizado ya dos en Buenos Aires. Como ven, digamos, hay un montón de tableros y un montón de post-it pegados y estuvieron básicamente enfocados en definir cuál era el proyecto, digamos, qué era lo que tenían pensado en poner a prueba en esos tres días de trabajo. Lo que más nos gustó ver mucha gente que se notó, gente que hoy se levantó a las ocho y media de la mañana y vino y estaba, a la noche estuve pensando ideas y ya se pusieron a trabajar. Entonces fue un poco la expectativa con la que vinimos y por ahora se están cumpliendo, así que estamos contentos. La idea es en el taller brindarles herramientas que ellos mismos puedan apropiarse y trabajar a futuro en sus proyectos. Por lo cual primero trabajamos con el tablero de Lean Canvas, que es el tablero que trabajaron ayer. Hoy incorporaron el tablero de experimentación, que es donde documentan cada uno de nuestros aprendizajes que van realizando. Y después van a tener las oportunidades de otro tipo de talleres un poco más teóricos, de otro tipo de herramientas que Cata les puede contar un poquito más en detalle. A ver, lo interesante de este tablero en sí es que tiene dos partes. La primera parte, como vos decís, es la parte de Lean Canvas, en donde ellos ayer vinieron con un montón de ideas y con un montón de supuestos de su negocio. Y lo que hicieron fueron, en el transcurso de la jornada de ayer, anotar todos esos supuestos en post-it de lo que ellos creían que eran sus clientes, los problemas, las soluciones que ellos brindaban y se lanzaron a tirar todo eso en post-it. Lo que van a hacer en el día de hoy es salir a confrontar estas ideas y estos supuestos que plantearon de su modelo de negocios, a ver si realmente existen esas necesidades y esas problemáticas a resolver. Por lo cual van a estar yendo ahora mismo a la calle a ver a sus clientes, a sus usuarios, a hablar, a entrevistarles y a preguntarles si realmente los problemas que ellos piensan existen. Van a volver y van a tener la oportunidad de aprender, modificar y redefinir su modelo de negocio en forma repetitiva y cíclica. Si bien esto puede aplicar a emprendimientos o emprendedores, también puede aplicar a los proyectos que tienen en sus empresas, en su día a día de trabajo o también sus proyectos personales, porque lo que estamos dándoles son herramientas que se puedan apropiar para organizar sus proyectos. Y proyectos puede ser cualquier tipo de proyecto, no solamente un negocio o una empresa. Y este trabajo que nos explicaban los capacitadores que vinieron de Buenos Aires es un trabajo que se realizó en apenas unos días y que tuvo la participación de unos pocos proyectos tratando de entonces confrontar sus ideas con la realidad. ¿Siempre se trabaja de esta manera? Mira, esta metodología es bastante nueva y la estamos, si bien tiene como 5 o 6 años en el mundo, acá la trajimos hace 4 años y ahora ya pasó a ser la norma, que es cualquier cosa que pensemos, cualquier idea de negocio, cualquier idea de productos o una idea dentro de una empresa, de un nuevo producto de una empresa ya existente o para un ONG, para solucionar algún problema social o ambiental, siempre tienen una necesidad y un cliente, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es desarrollar esas ideas y esos proyectos teniendo presente al cliente en todo momento y no solamente después de que pensamos el producto, desarrollamos el producto, lo lanzamos al mercado y nos damos cuenta de que nadie lo quería. Ver cómo lo vendemos después es más complicado. Exactamente. Entonces, se desarrolla al cliente en paralelo al desarrollo del producto. Y eso es lo interesante que tiene Embrioner en esta segunda etapa de Embrioner, que como bien decía, fueron 3 días, en donde se busca validar esa idea. Esas ideas pueden tener que ver con cosas muy diversas, porque nosotros estuvimos hablando con la gente que se acercó y que llevó su proyecto y realmente vienen de ámbitos completamente distintos. Así que te invito a compartir cómo nos presentaban justamente esas ideas que acercaron a este taller para desarrollar su empresa en Embrioner. Vamos a verlo. Venimos, digamos, de sectores diferentes y nos conocimos en la facultad estudiando mecatrónica. O sea, somos la primera promoción de mecatrónica de la UNER. Se nos ocurrió un servicio, una solución para monitoreo de procesos, equipos. Por ejemplo, en una cámara de frío, una cámara de desverdizado, un equipo de riego. Cualquier problema tenés la alerta en el celular por mensaje de texto, por correo electrónico. Y no tenés que estar continuamente viendo cuáles son los valores que tiene el equipo. En el proyecto, bueno, son vegetales mínimamente procesados. Una idea que surge de una discusión familiar sobre quién tenía que cortar los vegetales para cocinar ese día. Así que, bueno, salió ahí la idea, no discusiones. Estaría bueno que estén preparados, listos para cocinar. Bueno, vine al curso porque lo encontré en Facebook, una propaganda. Me pareció interesante. Y bueno, llegué acá y me encontré con Martín y con Norma, que formamos grupo. Así que ahí estamos desarrollando la idea. Martín también tiene una idea parecida, así que está bueno. Diseñé un panel para construir paredes modulares. Diseñé un panel que es aislante y es hueco. Entonces, por esos huecos se alojarían las instalaciones, reduciendo lo que es picado a un mínimo. A mí me gusta mucho esto de interactuar porque se suman ideas. Me pasó en mi grupo que me sorprendió cómo empezaron a sumar, a tirar ideas, digamos. Así que, la verdad que estamos muy entusiasmados. Un camión de comidas con un tipo de comida que no es normal, digamos, que uno encuentre en esos lugares. No caer en el típico sándwich de milanesa, el choripán o sándwiches de vacío. Hay otras alternativas y otras formas de cocinar. Sanas y naturales para la gente. El proyecto es una micro cervecería. La idea es hacer cerveza artesanal con gustos originales, cerveza para celíacos. Lo veníamos pensando con un amigo. Surgió este taller y bueno, viene al pelo. Nosotros estamos en quinto año y vinimos con un proyecto que hicimos el año pasado en cuarto, una cátedra de bromatología. Y decidimos unirnos a él porque también ya habíamos hecho cerveza artesanal en la facultad. Entonces ya tenemos unos conocimientos previos que quizás le podemos ayudar. Lo fuimos modificando, viendo, planteando las ideas, las opciones que fuimos concordando entre todos para plantearlo a los clientes y ver a ver los resultados que obtenemos. Nosotros desarrollamos el alimento, pero nos faltaba la parte de cómo llevarlo al público, digamos. Un proyecto que vengo, sí, hace un tiempo ya tratando de darle forma. Se trata de la producción de plantas aromáticas con metodología agroecológica. Y bueno, vi esta oportunidad acá de más o menos que me guíen un poco. O sea, yo soy jardinero, hace 10 años, dame una pala, yo te trabajo en la tierra, pero a la hora de buscar el cliente y dirigirme como en los negocios, ahí se me complicaba. Entonces encontré acá estas herramientas que me están guiando muy bien. Está muy buena la capacitación. Y bueno, tratando de absorber todo lo que más pueda. Excelente, excelente, todo punto de vista. La verdad que me sorprendió. Uno viene acá pero sin saber con qué te va a encontrar. A mí me sorprendió. La experiencia hasta ahora ya fue positiva, así que lo que venga de más es éxito. Y como veíamos entonces entre los proyectos que se acercaron a esta instancia de capacitación y de desarrollo, tenemos gente que vino de lugares muy distintos y con ideas muy diferentes. Sí, totalmente. Una de las cosas que nos impresionó fue la cantidad de ideas y la variedad. Pensemos que llegaron 35 participantes. Algunos vinieron, como vimos en el video, de la Facultad de Bromatología, otros de acá de Concepción, Uruguay, así que fue bastante regional. Y hubo ideas de todo tipo, desde ideas que salieron de la Facultad de Alimentos, de la Tecnicatura de Mecatrónica, de querer automatizar el control de procesos industriales, hasta un camión de comidas. Entonces fue muy interesante que había gente de nuestra casa de estudio, gente externa con ideas muy disímiles en pos de aprender. Pero en todos los casos siempre las herramientas son las mismas y siempre se pueden aplicar. Sí, exactamente. Estas herramientas son cuasi universales, hasta las podemos usar en nuestras vidas. Eso es lo lindo que tiene. Y buscan siempre lo mismo, cómo aprender más rápido. Una de las cosas que estamos viendo y que se están viendo en el mundo es que la vida de las empresas cada vez es más cortita. Las empresas que hoy son las más grandes del mundo en 10 años ya no van a existir, la mayoría de ellas. Y eso se debe a la velocidad que está tomando la tecnología y el cambio. Entonces, aprender rápido significa adaptarnos más rápido. Entonces, eso es lo que estamos intentando fomentar. Vivir todo el tiempo en estado beta, de alguna forma. Todo el tiempo aprendiendo más para mejorar el producto y el servicio. Perfecto. Nunca considerar que es una cosa acabada. Exactamente. ¿Y cuáles otras herramientas se trataron, aparte de lo que estuvimos viendo en esa capacitación? Perfecto. Una de las cosas que comenzamos a analizar es, bueno, ¿qué otras herramientas podemos darle a estas personas que vienen? Y se nos ocurrió al principio hacer una actividad de autoconocimiento porque al final lo que estamos, la plataforma donde se basa cualquier emprendimiento es el emprendedor. Y conocer las limitaciones y conocer qué es lo que nos motiva y el por qué de lo que hacemos es algo muy, muy importante. Así que empezamos con un taller de autoconocimiento dado por un neurofilósofo que fue muy interesante, muy divertido. Y después seguimos con otros aspectos de diseño, crear experiencias basadas en el usuario. Ahora está muy en boga eso, que el diseño de los elementos de cualquier producto se piensa primero desde cómo el usuario lo va a usar, va a interactuar con eso. Entonces sigue con la línea de esto de estar, primero pensar todo el tiempo en el cliente y eso lo podemos usar para abrir cosas, ¿no? Estar en nuestros laboratorios de investigación, empezar enfocando más en el cliente, en el usuario. Y eso es lo que estamos en busca. Promoviendo. En busca, exactamente. Esto va a ser un camino largo, pero vamos encaminados. Perfecto. Y en ese pensar en el cliente tiene que ver con salir a la calle, con hacer consultas y ver si lo que nosotros pensamos que a la gente le puede llegar a interesar para comprarlo el día de mañana tiene que ver con la realidad. Y en ese sentido pudimos seguir a algunos de estos proyectos, algunos en concreto, para ver qué se encontraban en la calle y cuál fue esa experiencia de intercambiar con la gente y confrontar sus expectativas con la realidad. Lo vemos. En este paso estamos en esto, validar el interés por la población. A los que queremos llegar con el producto que sería la Fortunata Food Track, que es un servicio de comidas, tenemos que salir a la costanera, podemos ir a la zona de AFIP o Aduana, las plazas donde se concentran quizás los adolescentes que tienen sus horas libres o salieron antes y bueno, siempre están consumiendo una u otra cosa. Bueno, ¿los podemos acompañar? Bueno, gracias. Bienvenidos. Vamos a ver a estas chicas. Hola, buen día. Estamos haciendo entrevistas sobre si a la gente le interesa consumir comida natural, sana. ¿Cuánto tiempo tenés para comer todos los días? Nada, una hora, dos, la verdad, cuando las corridas. A las corridas. ¿Qué prefiere elaborar? ¿Te interesa comer sano? No, no, no. Ah, la comida para mí es fundamental. Dos horas si es posible. Dos horas. ¿Qué es lo que te gustaría comer? Me gustaría comer más verduras, más elaboradas, más comidas más elaboradas. ¿Qué te dijeron? Le pregunté a los ingenieros y dijeron que usualmente tienen este tiempo del mediodía, que el principal problema que tienen es la variedad en la dieta. Nos pareció bárbaro la posibilidad de salir, digamos, no quedarnos únicamente con unas clases teóricas y escuchar a la persona que nos está dando los conocimientos, nos está brindando, sino también salir nosotros a buscar nuevos conocimientos. Y la verdad que la experiencia resulta muy productiva porque fuimos a lugares de trabajo. Salir del aislamiento es muy importante. Salir y buscar otros puntos de vista y otras opiniones y estar abierto y aceptarlas y entenderlas está bueno. Para ver, digamos, con esa información que trajimos, si el producto lo seguimos validando, si lo tenemos que reformular, si vamos por más, si ya vamos a contarlo. O sea, seguir caminando. Y si tenemos que retroceder para reformular, retroceder y avanzar de nuevo. Y luego de esta experiencia que estábamos compartiendo de enfrentarse con la realidad y ver qué era lo que pasaba con esos proyectos, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cómo se sigue con estos embriones, con estos pichones, podemos decir, de emprendimientos? Bueno, ahora nos reunimos, la semana pasada nos reunimos con el equipo para seleccionar a los emprendimientos y emprendedores que van a seguir con el proceso de Embrioner, que son tutorías. Te ponemos un tutor personal y te vamos asesorando en los distintos aspectos de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, la Fortunata, que es el camión de comida que vimos recién, necesita un modelo financiero urgente. Necesita saber cuándo tienen que invertir. Ellos ya compraron el camión, tienen que ponerle mucha plata porque estaba casi en ruinas. Así que tienen que necesitar primero cuánta inversión necesitan y después cómo el negocio se banca en los costos, ¿no? Entonces, cuánto hay que vender, en qué puntos de venta van a conseguir, cuántos clientes van a necesitar. Entonces, ese es el camino con ese en particular. Y para cada emprendimiento, estamos pensando cómo lo ayudamos de la mejor manera en coordinación con ellos, ¿no? Así que a otros nos tenemos que ayudar con la estrategia comercial, a otros con el desarrollo del producto. Y para alguien que estuviera empezando y tiene una idea, no tiene mucha noción de cómo desarrollarla, ¿se puede acercar a la Universidad Nacional de Entre Ríos y solicitar de alguna manera este acompañamiento? ¿Cómo lo puede hacer? Totalmente. Estamos abiertos a ayudar a todo el mundo, principalmente a nuestros alumnos y egresados, pero a la comunidad en general. Y nos puede escribir a mi mail personal, si quieren, o escribirnos a nuestra página de Facebook, que es la de Empres Redes, que es donde estamos dando a conocer todo lo que hacemos, que es busquen Empres Redes en Facebook y la pueden conseguir. Y ahí pueden ver cómo estamos transcurriendo este camino con estos emprendedores, que la idea es poder lanzarlos. El año pasado ya hicimos una primera experiencia, lanzamos siete emprendimientos, y este año esperamos lanzar más, y que el año que viene podamos tener emprendimientos vivos y generando más tracción, y generando más trabajo, y generando más innovación, que es lo que estamos buscando. Excelente. Muchísimas gracias, Pedro Conn, por compartir esta parte tan importante de la Universidad Nacional de Entre Ríos con nosotros, y por estar aquí hoy en Propuestas. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, gracias a la Universidad, que nos apoya muchísimo, de la mano del rector principalmente, desde el primero hasta la red de vinculación tecnológica. Así que muchas gracias a ustedes por siempre darnos el espacio y ayudarnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar con ustedes entonces la próxima semana, cuando desde aquí, la Universidad Nacional de Entre Ríos, volvamos para traerles más propuestas. La Universidad Nacional de Entre Ríos